... Se viene una jornada de diversidad trans en San Carlos de Berleche a través de la Municipalidad. ¿Qué es esto? Es una jornada de infancias trans que se va a desarrollar el día sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con un intervalo en horas del mediodía. Esta jornada surgió en sede de la UNTER y esta jornada surgió a partir del interrogante o las ganas de esta familia, o sea, de familia de papás de una niñez trans donde a partir de lo que les surge a su hija, de lo que les cuenta y el cambio que surgió en ella, se pusieron a investigar y a contactarse con otras organizaciones a nivel nacional que trabajan sobre la temática y en ese marco convocaron a profesionales y a gente que trabaja en esta temática que son los de Comarca Diversa, que tienen sede en Viedma y son ellos quienes van a venir y dar la jornada. Nosotros estamos acompañando como área de género y diversidad de la Municipalidad. Fernanda, no sé si tendrás un registro en la Municipalidad, si hay, o es muy pronto preguntarlo. ¿Hay muchos chicos de esa edad en esa situación? Mirá, nosotros estamos acompañando a familias de infancias trans a lo largo de todo el año 2019, acompañamos varias situaciones. En algunos casos, algunas de infancias de la edad más o menos de Mariana, o sea, entre 5, 6, 7 años y también hemos acompañado a algunos que son entrando en la adolescencia o preadolescencia y adolescentes también. En el caso de las infancias trans, nosotros acompañamos en el cambio registral, que es el cambio específicamente de la documentación, porque requiere de patrocinio jurídico a dos familias. En un caso de un niño de 7 años y en otro caso de una niña de 13 años. Pero sabemos que hay varias situaciones, al menos 5 tenemos registradas nosotros. María, ¿cómo es esto de tener un hijo trans? La verdad que en el momento que todo comenzó, digamos, es muy difícil, por el tema de la información, no todo el mundo conoce o está educado de esa manera, digamos. Y por eso, bueno, en el momento que empezamos con todo este tema de qué pasa, qué es lo que siente, empezamos a averiguar por diferentes lugares. Bueno, llegamos a la municipalidad, que son los que nos acompañan el día a día, ya sea en el jardín, ya sea con respecto a salud y todo lo que conlleva, digamos, una vida diaria, cotidiana. ¿Ustedes cómo se lo encuentran? ¿Se lo manifestó? ¿Fue actitudes? Sí, en realidad, desde que Mariana empezó a hablar, nos empezó a decir que ella era princesa, que ella era nena. Nosotros creíamos que era una cuestión de no conocer género, lo que era una nena o un nene. Y no, la verdad que nos damos cuenta que ella tenía muy en claro que ella era una nena, solamente que nosotros, bueno, no conocíamos del tema. Por eso, bueno, también surge este tema de la jornada, como para que la gente empiece a conocer y empiece a hablar de este tema. Sobre todo porque habrá sido difícil en el jardín, ¿no es cierto?, por los chicos, para que no sufra ningún tipo de agresión, no se le intimide, sobre todo eso, un trabajo diario y constante. Sí, la verdad que sí. Justo ahora, bueno, estamos con el inicio de clases, así que, bueno, con reuniones de padre, con reuniones en el jardín, y, bueno, ver de qué manera se articula entre todos los profesionales para que la estadía de Mariana en el jardín sea mucho más... Llevadera. Llevadera, exactamente. Los maestros del jardín, ¿cómo lo tomaron? La verdad que muy bien, muy bien. Estaban, ya tenían una capacitación al respecto, pero obviamente no es lo mismo una capacitación que tener una niña en el jardín. Y, bueno, la verdad que ya está todo el equipo del jardín y el equipo que ayuda a Mariana, digamos, el día a día, en contacto como para que esto pueda ser mejor. Gracias. 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 Gracias.